Música Continuando amigos en nuestro segmento de emprendedores vamos a presentarles un nuevo producto que está empezando ya a distribuirse y a comercializarse en nuestro país excelente para todos los nicaragüenses pero también un super buen producto para lo que es el turismo, los hoteles especialmente en lugares como la playa les presento a Osmar Rodríguez, él es uno de los socios de esta nueva empresa que está empezando a producir este agua de coco contanos un poquito Osmar, buenas noches buenas noches ¿Cómo surge la idea de crear este producto? a mi me encanta el agua de coco así que estoy esperando que me lo abra para poder probarlo aquí delante del público claro, muchísimas gracias por la invitación y es parte de uno de los miles de nicaragüenses que aman el agua de coco realmente la idea surge a raíz de la necesidad de tener un producto de fácil acceso, no tanta complejidad a muchas personas disfrutan del agua de coco, sin embargo el ver un coco, bajarle, velarle, cortarle o como popularmente decimos, machetearle para poder quitarle la capa es complicado y conlleva mucho tiempo entonces la idea surge en brindarle una opción rápida y fácil este es un coco abre fácil, 100% natural, el cual no lleva ningún proceso químico ni ha tenido, ni ha sido violentada su presentación natural simplemente se corta, entra en un proceso de limpieza y sanidad del producto posteriormente se entra a pulir, a lijar, que se le da esta figura bastante estética con una máquina láser se le da las dos circunferencias, la cual consiste en la primera para poder tener acceso al agua y la segunda con unos pequeños golpes en su contorno, ella cede esta capita y queda como un huacal la cual con una cuchara perfectamente puede desprender sin ninguna complicación y se come lo que es la carne del coco es una presentación bastante fácil porque es como una lata de un jugo o una bebida entonces es de fácil acceso este, y esto es un emprendimiento que nace en la costa caribe, verdad, hablamos un poquito de donde viene el producto ok, el producto es creación de don Edwin Castro, quien es el presidente de Nicaragua OSA mi persona le ha apoyado a raíz de coco Nicaragua en lo que consiste en la distribución a nivel nacional es creado en el Rama, producto 100% natural, es una idea que en algunos países tiene presentaciones distintas sin embargo no se cuenta con una tan práctica como la que aquí estamos presentando si, yo quería ver si me la podes abrir aquí delante de las cámaras para probar el agua a mí me encanta el agua de coco, no solamente porque es muy refrescante, verdad sino incluso porque tiene propiedades incluso curativas, pues que se recomienda mucho para ciertos problemas de salud y en Nicaragua nosotros no habíamos empezado todavía a darle el valor que tiene realmente el agua de coco yo he visto que en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, la envasan y la están vendiendo ya como refresco, pues, verdad correcto, así es, bueno, este es de fácil apertura, si gusta, pruébele, es como una lata de un refresco ¿Qué tengo que hacer? Lo levanto ¿Esto lo levanto? Sí, normal Listo ¿Ya está? Ya está, entonces, esto es su capa, es la primera capa que desprendes Si ustedes ven, esta es la parte de la corteza dura del coco, entonces ya está de fácil acceso Posterior a ello, con una pequeña pajilla Se procede a dar y ya que se acerca a Semana Santa, un pequeño piquete Ah, qué bueno Deliciosa, fresquísima Y a propósito de eso, ¿qué tiempo de duración tiene, o sea, tiene algún límite en cuanto al tiempo que puede estar sin tomarse, sin consumirse? Es correcto, si nosotros brindamos un periodo que va elaborado el día de hoy y entregado el día de mañana y usted lo tiene en un temperatura ambiente en este salón, por ejemplo, tiene cinco días en los cuales el coco no se le va a dañar, no va a tener ningún inconveniente con ello y una vez ya le haya refrigerado tiene una vida de 30 días Ah, todavía 30 días en los cuales usted le puede consumir y por comentarios de la gente, entre más tiempo se conserva, tiene mayor Más sabor Sabor Mayor gusto, sabores, correcto Ajá Entonces, cinco días sin refrigeración, 30 días con refrigeración En la refrigeradora Y bueno, comentanos un poquito, ¿cómo la van a distribuir? ¿Cómo se va a comercializar? ¿A dónde se puede encontrar ya esta agua de coco? Ok, actualmente estamos atendiendo lo que son pedidos por evento, que se contaba con una actividad de un aniversario de una compañía, de un baby shower, una boda, que de cierta forma hasta sirve como un pequeño recordatorio porque muchos no lo quieren ni abrir porque se ve tan estético que no desean dañarle Sin embargo, a consumidor final, a cliente final lo estamos manejando a través de distribución por Coco Nicaragua, nos pueden buscar ya sea en Facebook como Coco Nicaragua o Nicaragua S.A. Hacen sus solicitudes y le hacemos delivery sin ningún inconveniente y la idea es supermercados locales, algunos puntos de venta como unos pequeños carritos que se está trabajando actualmente o en los centros comerciales La compañía tiene un año y medio de estar funcionando como Nicaragua S.A. y el proyecto de Coco ya en firme tiene un mes y unos 15 días de estar en producción, por lo cual hay bastantes ideas las cuales se estiman podamos desarrollar y llevar a cabo Excelente, ¿y cuál es el costo digamos de un Coco como este? Ok, el costo es 65 Córdobas, 65 Córdobas del Coco, ya son tamaños bastante estándar, bastante grandes y se estima que de agua puede estar manejándose un vaso y medio, un vaso y medio continuando Me parece que es una idea genial para lo que es los hoteles de playa, los restaurantes de playa, especialmente de lago, de laguna, todo porque se estila este tipo de bebidas cuando estás vacacionando cerca de cuerpos de agua Especialmente el mar, así es que bueno, te recomiendo muchísimo que te acerques a los hoteles que están en la playa, los restaurantes que están en las zonas costeras Y espero que por nuestro programa por Nicaragua Turismo e Inversión puedan estar conociendo el día de hoy esta nueva oferta de un producto que estoy segura va a tener una gran aceptación no solamente en el mercado nacional sino también en el turismo internacional que nos visita Muchas gracias Omar por acompañarnos y muchas gracias, voy a seguir deleitándome con esta deliciosa agua de coco Nosotros ya regresamos, no se vayan, seguimos con más Gracias